Voto Y sí, prestamos este servicio y muchas veces estábamos por la carretera y vamos derecho Y Pitón el Eterno le dice a mi esposo, no siga derecho, coge a la derecha Y yo digo, ay, ¿por qué nos desviamos? Cuando él me dice, no sé, no sé por qué Cuando yo me doy cuenta y vemos una parejita de religiosos que necesitan Están en un lugar peligroso porque hay zonas de Israel que son peligrosas Que hay carreteras donde uno pasa y son zona árabe O sea, son de beduinos donde hacen pigúas, o sea, atentados y más contra religiosos Y vemos literalmente una parejita de religiosos que son los que más buscan acá para hacerles atentados Como nosotros, o sea, personas más que buscar una persona no creyente Normalmente muchas veces hay como un prejuicio entre nuestros enemigos Para los que son muy, muy creyentes, muy religiosos Y cuando nos damos cuenta es porque hay una pareja que literalmente necesita Que les pare a alguien que tenga misericordia y se los lleve de ahí Y los lleve a donde tienen que llegar por seguridad Porque les pueden hacer un atentado o en vez de que les pare un israelí, un judío Porque por ahí pasan palestinos también Es una carretera donde pasan israelíes que son placas israelíes y carros de palestinos Y en vez de que les pare un israelí, le pare una persona que vaya a hacer algo malo Pues obviamente ellos primero son precavidos y miran, ¿no? No se le van a montar a cualquiera Pero son cosas así tan bonitas que el Eterno nos hace hacer Y para dar los mensajes que, wow, son cosas que valen la pena Valen la pena servirle ese modo al Eterno Vale la pena la función y lo que el Eterno nos exige Que es eso, no desviarnos ni a derecha ni a izquierda Ser muy, muy celoso con nosotros Y bueno, y teníamos pendiente ese viaje Se supone que lo vamos a hacer Y no, tuvimos un percance ahí Se nos iba olvidando algo Y por correr, por poner eso, por dejar eso con seguridad cerrado Irnos, pues básicamente vemos cosas como estas que suceden Entonces, pero gracias al Eterno no fue terrible Fue solamente un, no se muevan ni a derecha ni a izquierda Pregúntenme todo como siempre lo hacen Y yo los protejo Porque nosotros somos blancos Y nos tenemos que cuidar muchísimo por la función que hacemos El mensaje que damos no es fácil Es un mensaje que pone en riesgo nuestras vidas Porque es un mensaje que choca Choca tanto con las keylot mesiánicas Con las keylot cristianas Y con las, cuando vamos a las sinagogas Es un mensaje que por todas partes choca Y que el ir en un momento que no es el adecuado Te puede poner en aprietos Entonces siempre tenemos que estar como en eso de Ah, dirígenos No dejes que Si no es hoy, no sea ese día que viajemos Si no es en este momento que yo le hablo a esa persona No dejes que lo hagamos Y hace cosas como estas Entonces no, pues estamos muy agradecidos Muy felices, de verdad Porque todo salió bien Porque cada una de las pruebas Las hemos podido superar Porque estamos felices Porque estamos obedeciendo Y bueno Ahí los vamos Ahí les vamos reportando Ahí les vamos diciendo Cómo vamos Y bueno Les seguimos agradeciendo por todo el apoyo Tengo que aprovechar este video Para seguirles dando las gracias Por todos los aportes que están haciendo Para con esta familia Para con nosotros Porque tenemos que seguir la función Uno Un parte de este viaje Es que Tenemos que seguir dando el mensaje De que cuando vamos viajando Tenemos normalmente una galada detrás Donde llevamos las cosas Porque nos damos tiempo largo Para ir a diferentes Queilo A diferentes lugares A dar el mensaje Básicamente es Avisos que tenemos que tener En la parte de atrás De una galada Es una cosa que jala la camioneta Y que tiene los avisos Y que cada carro Que pasa por el lado tuyo Lo ve, lo lee Eso, te preguntan Esto Lo teníamos Pero Básicamente Por la camioneta anterior Se nos dañó Entonces Tenemos que hacer lo mismo Tenemos que comprar esta galada Tenemos que comprar los avisos Mandarlos a hacer Las pegatinas Para repartirlas Cuando hacemos Básicamente Cuando paramos a personas Y les damos el mensaje Para entregarles Ya quedan muy pocas ¿Qué más necesitamos? Necesitamos Algo que necesita La camioneta especial Específico Para colocarla detrás Para que ella pueda jalar Esa galá Cuando la compremos El que quiera aportar Comuníquese por favor Al correo Yeshua Arroba Gmail .com Con Y No con G Sino con Y Y allí les damos Las instrucciones Como Tenemos Té Para esto Para que nos puedan Aportar Para que nos puedan Dar de sus Peces De sus panes Para que podamos Seguir haciendo esta obra Porque queda poco tiempo Literalmente Queda poco tiempo Y para Israel Estoy hablando Para la diáspora también Pero principalmente En Israel Y bueno No tenemos que Seguir demorando El mensaje Tenemos que hacer En el desierto Tenemos que seguir Guardando la comida Al remanente Tenemos que seguir Haciendo función En el desierto Pero también Tenemos que hacer A la vez Que lo que el eterno Nos ha exhortado Tenemos que dar El mensaje A nuestro pueblo Y ha sido muy bonito Aquí ya lo hemos dado La semana pasada Un testimonio hermoso También de unos religiosos A los cuales Nuevamente les dimos El mensaje Y fue hermoso Nos decían Decían a mi esposo Johanan Tienes que dar El mensaje Por favor Urgente Y muy bonito Muy muy bonito Sentimos el apoyo Del eterno Y si Como nuevas fuerzas Para obedecerle Pero necesitamos También del apoyo De sus tefilot Necesitamos Del apoyo De ustedes Porque nosotros Les servimos Solos al eterno Y bueno Contamos con Con el apoyo De todos ustedes Entonces Aquí vamos Vamos a seguir Obedeciendo Luego el que se comunique Necesite Información específica Precios Todo Nosotros Se los estaremos Dándoles Vamos a grabar El video Les voy a montar El video De las camas Ya organizaditas Lo que se les compró A estas personas De parte de ustedes Del eterno Primeramente Y de ustedes Que donaron Los masganin Tenemos pendiente También Ya los pudimos Entregar Pero como teníamos El canal bloqueado Teníamos Hicimos los videos Pero están pendientes Por montar Entonces Ayúdenme a hacerte fila Para que podamos Hacer esa parte De montar Los videos Para que vean Como los Los masganin Los ales acondicionados Básicamente Que los pudimos conseguir Y Que más También El generador Que nosotros Básicamente También estábamos Necesitando Todavía Igual No lo hemos Podido usar Pero bueno Más adelante Cuando ya se venga La temperatura Fuerte Fuerte La idea Y Y bueno También Dándoles Agradeciéndoles Dándole el cabod Al eterno A Yeshua Por todo el apoyo Y Y bueno Vamos para adelante En el amor De Yeshua Compartiendo Lo que el eterno Nos de Las experiencias Que el eterno Nos de Como esta Ni les cuento Como logramos Salir del desierto Para Para poder Venir a A urgencias Fue toda una Odisea Fue todo Un wow Pero fue Milagro Tras milagro Y bueno Ya Baruj Hashem Ya Nos vamos Otra vez Al desierto Y Los invitamos A que lean Los que no hayan Medido la parasha Que fue Esta que leímos Que fue hermosa Nos reconfortó Mucho Primero Porque básicamente Fue la parasha Bamisbar En el desierto Y cuando nosotros Decimos Wow Nos sacas Justo en Shabbat Un viernes Un Shabbat Un sábado De reposo Donde teníamos Donde teníamos Que leer la parasha Bamisbar En el desierto Y justo nos sacas Al desierto En este momento Fue todo Y Fue en la misma época Básicamente Nos está sacando 15 días Después De haberlos sacado A ellos Al desierto En ese En el La parasha Bamisbar Para darles Instrucciones Específicas A Moshe Y Aarón Básicamente Cómo se iban A organizar Y bueno Fue muy bonito Fue muy bonito Los invitamos A que la lean Y los animamos A que salgan Los que tengan Que salir Al desierto Que lo hagan Los que tengan Que salir Al bosque Que lo hagan Los que tengan Que salir Al Yo que sé A las montañas A donde tengan Disponible Pero háganlo Háganlo Anímense No es tan difícil Al principio duro Pero ya después No es tan difícil Siempre van a haber pruebas Pero se puede Cuando no está en obediencia Ve la mano del Eterno Ve su favor Bueno El Eterno les bendiga Beschen Yeshua Amén